¡Hola a todos! En este nuevo video hacemos esta máscara de caballo. Para esto vamos a necesitar foamy, pegamento de contacto y cinta elástica. ¡Comencemos! Descargamos la plantilla, empezamos cortando todas las piezas. Esto lo vamos a trazar en el foamy. Ya cortadas las piezas, ahora trazamos cada pieza en el color que corresponde, pero en este caso yo voy a usar foamy blanco, ya que voy a pintar según al color que yo deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortamos cada pieza según a lo que hemos trazado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, en este caso voy a pintar en el color que corresponde cada pieza. Empezamos con el rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así pintamos todas las piezas. En este caso pinté en color marrón, en color café claro, en color rojo y en blanco. Ya ustedes pintan en el color que deseen. Comenzamos pegando la parte de la frente, aquí ya eché el pegamento de contacto, pegamos. Seguimos pegando esta pieza, esta va a ser la parte del hocico, esta pestaña vamos a pegar dentro de ahí. Así vamos pegando. Pegamos. Pegamos estos dos lados y esto por la parte de encima, como pueden ver ya tiene pegamento de contacto. Así vamos formando la nariz. Pegamos ahora la quijada. Vamos a unir estos dos lados y por encima pegamos la lengua. Como ya les dije ya tiene pegamento de contacto. Pegamos también los cachetes. Luego los dientes. Seguimos con las orejas. Aquí las orejas ya las pegué por las puntas de abajo, ya que tienen forma de un triángulo y las pegamos de esta forma. Continuamos ahora pegando las riendas o correa de nuestro caballo. Nos fijamos que quede pegada aquí. Ahora pegamos la melena. Esto va a estar dentro de la oreja. Así vamos dando forma a nuestro caballo. Y por último pegamos cinta elástica. Esto es para poner en la cabeza. La pegamos con silicona caliente. 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 Listo. Terminamos nuestra máscara. Si desean más videos como este. Solo suscríbanse. Compartan. Hasta el próximo video. La pegamos con silicona caliente. La pegamos con silicona caliente.